Un día más en la construcción de María y Marito. Miren, Don Feliciano esperando a Cristian. Don Feliciano, para acá el jugo. Mañana viene, dice. Bueno, ahí le esperas a 10 metros. Como que presiente que hoy va a estar más complicado este día, va David. Va a estar más distrado. Va a estar más jugoso. ¿Más jugoso este día? Bueno, ¿y hoy qué se pretende hacer? ¿Seguir fundiendo? Seguir fundiendo. ¿Hoy se funde todo? No. Ahí son los dos de santo. ¿Son ustedes dos? Los dos sabemos aquí, batiendo mezcla y salando piel y todo. Bueno, David tiene que ser la ayudante y fijarnos ya el bañil y viceversa. Tenemos que ser la parte. Estamos ayudándolos los dos. Sí. Ustedes saben que con Marito, pues a veces Marito maneja sus cositas. También sus cosas, ¿cómo sería? De hogar. Sí. Bueno, pero mire que rellenaron. Acá está quedando alto ahí, va. Sí, acá quedamos alto. Mira, está el relleno entonces. Está bueno. Aquí está la cosa entonces. Preparando temprano la mezcla. Así le hacemos de todo, de ayudante al bañil. De todo, va. O sea que esos 100 dólares van bien ganados. Ah. Préstenmele la pala a Marito, a ver cómo le hace Marito. 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 Marito, y entonces al fin ya solucionaron los problemas, va. Sí. No hay. Marito. Venga. No hay entonces. Lo de ayer, pues, era falsa alarma, o qué. Sí. Y ya reconciliaron. Ya se reconcilió. Sí. Marito, por eso es que dice un dicho que en, ¿cómo se llama? En problemas de matrimonio uno no hay que meterse, va. No puede meterse. Porque ahí uno más bien se queda mal, va. Sí. Sí, hombre. Imagínese yo qué tal me hubiera metido a su rollo. Sí. Porque dicen que problemas de matrimonio son la mujer y el hombre. Uno no se puede meter a su rollo. Porque ya eso es vida personal, va, Marito. Sí. Ahorita puede estar alegre usted, más tarde puede estar triste. Puede meter, meter gestación en la lluvia. Uno se quiere decir que también viene, está mejoriendo la paciencia aquí a uno. Metiéndose en cosas, ayer bien, que ni les importa. Por eso es que yo en este lugar no me gusta para vivir, ni quiero estar viviendo aquí. ¿Por qué, María? Mire aquí, sus trabajadores ayer dijo, ayer dijo, ahí está Marito de testigo. Dijo Marito que le habían dicho, que le dijeron ayer a él. Que, que vos, si uno te habla, el sordo te haces. Que yo, que yo me hago el sordo. Y que, y que María no te hable, porque hay, de lo que le temblas ahí vas corriendo. Ah, Marito le dijeron eso. Ni tienen ningún derecho, ¿por qué venírselo a decir? Si usted va a traer trabajadores aquí, pues que vengan a echar pija, pero que no vengan a meterse en lo que no les importe. No creo yo que estos trabajadores sean profesionales, no creo que hayan dicho eso. Pero Marito me dijo ayer que ellos se lo habían dicho. No creo, no creo que Marito esté diciendo eso, porque la verdad que David... Ahí está él de testigo. David Feliciano es un hombre serio, que ellos saben lo que tienen que hacer. Es más, ni los pago supervisando yo. Si usted va a traer a alguien a trabajar, pues que venga a hacerlo, que usted lo traiga a hacer, pero que no venga a quererme andar llevando la vida a mí, porque yo por eso no le llevo la vida a nadie, para que nadie me lleve a mí la mía. Así tiene que ser, Cac. Yo quería decir algo, aquí si se trabaja, se va a trabajar desde que yo vengo hasta que yo me vaya. Aquí no se puede ir a otro lado a dispararse, porque mire ahorita nosotros tenemos al agua, tenemos que hacer piedras y todo eso. ¿Y qué está pasando antes en realidad? ¿Qué está pasando, Feliciano? Que Marito se va para otro lado a hacer otro trabajo y aquí tiene que estar, desde que yo vengo, tiene que estar en su comida, en su coma y venga a su trabajo. No se puede ir a disparar a otro lado. O sea que Marito por estar en los queceres de la casa, él descuida el trabajo. Exactamente, mire cómo estamos acá nosotros, pasamos ocupados, jalando piedras, tirando esas para los anjos. Pero les ayudo. Para que estén hablando mierda, mejor les cuento, porque nos vayamos a la mierda ya. No me van a dar, no me van a dar. Es que a vos nadie tiene por qué venir a mandarse aquí. No, es que es un trabajo. Marito se le está pagando. Marito se le está pagando. Dos semanas me deben ya, ¿verdad? No, solo una semana, la semana pasada, vamos a ver. No, esta sería una semana con esta. Porque, bueno, vamos a ver si solucionamos eso, porque se suponía que se le iba a dar la mitad. La mitad del sueldo porque... Yo quiero comprar prohibición. Sí, recuerde de que... Un poquito tengo ya. ¿Ah? Un poquito ya. No, pero la vespada yo le di 500 lempiras para comprar el saco de arroz. Sí, pero traje frijoles. ¿Ah? Frijoles también traje. Sí, pues el saco de arroz lo vale 260, lo harán 240. Bueno, entonces vamos, el sábado hay que darle para que compre más arroz. No tengo jabón. ¿Ahí? Ya está, ya está, ya está terminando el jabón. Bueno, entonces el sábado, ¿estamos definiendo Marito? Ya no hay prohibición ya. Sí. Pero yo no voy a estar aguantando hambre aquí, que vos solo estás atendido a otra persona. Pero es que aquí está ganando María, aquí se le va a pagar a él. Ah, pero es diario que le tenés que pagar. No, se paga el sábado. El sábado se paga la semana. ¿Y entonces cómo lo vas a hacer? Cuando las comidas se terminen, ¿a dónde se le vas a hacer? ¿Qué comer no crees? No crees que hay comida ahí. ¡Ay, qué duro de negra, hombre! ¡Ay, se mintió! Es que no tenemos. ¿Ah? Es que no tenemos. ¿No tiene? No me ajustó que el día. Ah, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que yo le voy a comprar saco de arroz, porque lo principal es el saco de arroz, Marito. No, no, pero papá, el día no me ajustó porque compré frijoles, compré también. 17 la libra. ¿Pero un saco de arroz cuánto le dura, Marito? ¿Ah? ¿Cuánto le dura un saco de arroz? Nunca he comprado yo una arrozita. Estoy acompañado, ¿no? ¿Le voy a hacer un saco de arroz, entonces? Marito, usted no se puede ir porque aquí está trabajando y no se paga diario, se paga semanal. Pero ella lo que quiere es que come provisión, poquita provisión hay, hay poquito. Bueno, entonces del sueldo que gane el sábado, yo le voy a traer saco de arroz, usted compra lo demás. Oiga, porque usted es ayudante del bañil, pero si usted no quiere trabajar, usted dígame, yo busco un ayudante. Yo quiero trabajar. ¿Hm? Yo quiero trabajar. Bueno, porque aquí, usted tiene que estar aquí, los quehaceres de... Pero si vas a estar como marido mío, tenés que ser un hombre seguro, pero si a mí no vas a estar con culerado, entonces con la misma yo me la doy y aquí usted me dejo a vos. Bueno, esas cosas usted las decide. Yo a una hija o un hijo puedo mandar, ya a una compañera, ¿no? Las cosas usted las decide. Llámeme al tanto ahorita a mí, ¿no? Ahorita se lo llamo. Pero ya, porque yo no estoy plomiendo. Es que yo no puedo dejarlo sin ayudante, no tiene un ayudante. Sí. Es un ayudante, ella. Llámale un taxi. ¿Qué? ¿Cómo pendeja? ¿No se va a dejar a volar? Pues sí, no lees que usted se enoje, que los ayudantes no tienen... Usted se enoja, pero no tiene un ayudante. Pero si son marido mío, van a ser un pregués chimacheo, con un medio hombre, tío. Pues yo no me arrajo a ningún trabajo. No hay ningún trabajo, me arrajo. Son los que no trabajan, van. Cuartos, diombros, cuartos, diombros. Ajá, bueno, ahí está Marito. Pues nos vamos señores, María.